Háblame de ti De la libertad Si las clases te aburren ¿Hacia dónde vas? Háblame de ti De la soledad Si has alado con ella O te cae muy mal Háblame de ti Háblame de ti Y cuéntame si tú Has podido ver Al silencio llorando A cada atardecer Háblame de ti Quiero conocer Si comprendes que el amor lo es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti De tu ansiedad De eternidad Si fuera verdad Por dejarme sentirme en soledad Para hacerme tuyo Y yo quisiera ser Parte de tu piel Torname tu voz Aguante tu ser Y dejarme sentirme en soledad Para hacerme tuyo Háblame de ti Háblame de ti Y hablaré de mí No veremos el miedo Que nos da el amor Háblame de ti Quiero conocer Si comprendes que el amor lo es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Y háblame de ti De tu ansiedad De la eternidad Si fuera verdad Solo tengo sentirme en soledad Para hacerme tuyo Y yo quisiera ser Parte de tu piel Conoce tu voz Aguante tu ser Y dejarme sentirme en soledad Para hacerme tuyo Y háblame de ti 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 Gracias por ver el video.